El Concilio Vaticano II subraya el valor del consentimiento de María para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. De la misma manera que Eva había sido seducida hasta alejarse de Dios y desobedecer su palabra, María recibió la buena nueva para llevar en su seno a Dios obedeciendo a su palabra y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue liberado de la muerte por una virgen. Al decir sí al proyecto divino, María es plenamente libre. Ella colaboró por su fe y obediencia a la salvación. Llegó a ser la nueva Eva, madre de los vivientes. María nos recuerda la responsabilidad para acoger el plan divino en nuestra vida. Obedeciendo a la voluntad de Dios, se presenta como modelo para aquellos a aquellos a quienes el Señor proclama bienaventurados, porque oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No es María la primera entre los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? En este sentido, a María se la proclama como la primera discípula de su Hijo y nos invita a responder generosamente a la gracia del Señor. María se entregó totalmente a la persona y a la obra de su Hijo. Junto a Él, se puso al servicio del misterio de la redención. Su entrega significa la unión íntima con su Hijo, el compromiso de cuidar su crecimiento humano y una participación activa en la obra redentual. Dios no utilizó a María como un instrumento pasivo, sino que ella colaboró por su fe y obediencia a la salvación. Por su obediencia, fue causa de su propia salvación y de todo el género humano. Con la victoria de Cristo sobre el pecado de nuestros primeros padres, María aparece como la verdadera madre de los vivientes. Su maternidad, aceptada libremente, se convierte en fuente de vida para la humanidad entera. ¿Por qué Jesús llama bienaventurada a su madre? ¿Por qué decimos que María es la madre de los vivientes? María, madre de los vivientes, tú eres bienaventurada porque oyes y guardas la palabra de Dios. Ayúdanos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.